¿Qué diablos es el pase anual de Volaris del que todo México habla? Imagínate poder viajar a donde quieras de México, Estados Unidos y otros países cuantas veces quieras, de ida y de regreso, pagando al año tan solo 200 dólares. Es decir, 3,999 pesos mexicanos. Obviamente suena algo increíble, que explota la cabeza. Pero, y aquí hay un pero, no todo es lo que parece. Comencemos diciendo que Volaris es una empresa mexicana la cual te permite hacer vuelos a bajo costo. Y acaba de lanzar algo llamado pase anual. Con el cual promete que vas a poder viajar cuantas veces quieras a todos sus destinos. Los cuales están en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Son más de 70 destinos nacionales e internacionales. Ahora bien, el costo de este pase anual es de tan solo 200 dólares. Es decir, 3,999 pesos mexicanos. Esto en prevente, ya que el precio regular será de 7,999 pesos. Hasta ahí todo parece genial, pero ahora sí vamos con los peros. En primer lugar, el vuelo ya no te cuesta, pero tienes que pagar el TUA y los impuestos. El TUA es la tarifa de uso de aeropuerto. La cual tienen que pagar todos los pasajeros en los aeropuertos de México por utilizar sus instalaciones. Y es que mucha gente no lo sabe. Pero cuando viajas en avión, normalmente el costo que pagas se divide en tres. El pago a la aerolínea. El TUA, que es el uso del aeropuerto y los impuestos. Es decir, el pago al aeropuerto. Ahora bien, con el pase anual, te estarías ahorrando, por así decirlo, la tercera parte. Pero hay que ser claros, este costo va variando. Según expertos de viaje, lo que te estarías ahorrando por cada vuelo serían en promedio 50 dólares. Es decir, mil pesos. De esta manera, para que te convenga el pase anual, pagándolo a mitad de precio, sería si haces 5 viajes. Porque realmente los primeros 4 no ahorras. Serías del quinto. Y a partir del quinto, todos los demás viajes ya ahorras. En promedio, mil pesos por viaje. Es así que si tú viajas mucho, dirás, bueno, sí me conviene. O aunque no viajes mucho, si quieres viajar mucho, dirás, bueno, sí me conviene. Pero aquí está otro pero. Las letras chiquititas. Y es que estos vuelos no son para planear unas vacaciones o planear algún tipo de viaje de trabajo o negocios. No, estos vuelos son para ocuparse casi de inmediato, de último momento. Y ese con el pase anual solo podrá reservar 24 horas antes para vuelos nacionales. Y 3 días antes para internacionales. Dependiendo si hay cupo o no hay cupo. Es decir, cuando falte tan solo un día para que se haga un vuelo nacional. O 3 días para un vuelo internacional. Tú con tu pase anual podrás intentar comprar un boleto si los hay. Porque quien va a poder comprar normal es quien pague normal. Pero si tienes el pase anual, solo podrás comprar lo que quede 24 horas en los nacionales. Es decir, en los vuelos de México. Y 72 horas, 3 días. En los vuelos internacionales. De México, otros países y de regreso. Es así que para algunos ya no parece tan atractivo. Porque te repito. En primer lugar, si vas a tener que pagar cada viaje. Pero solo el túa y los impuestos. A la aerolínea ya no le pagas porque ya le pagaste el pase anual. Pero en promedio pagas supuestamente mil pesos de esa. Es así que para que valga la pena, tendría que hacer por lo menos 5 viajes. Ya que los primeros 4 te saldría lo mismo. Y esto si lo pagas en preventa que te sale en 200 dólares. Es decir, 3,999 pesos. Y ahí va el otro punto. El beneficio del pase anual es comprar a último momento. 24 horas, vuelos nacionales. 72 horas, 3 días. Vuelos internacionales. Es así que piénsalo. Si viajas mucha o quieres viajar mucha, podría convenirte. Pero si no lo haces, tal vez no. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerle. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.